Es una de las principales causas de descompensación de perritos mayores de 12, 13 años. Pero no aparece de un día para el otro. Nos da señales que nosotros tenemos que saber interpretar. En este programa vamos a hablar de la insuficiencia renal. Entrenamiento cruzado será el tema que les hablaré en Vivir Mejor. Este sábado en Vivir Mejor estaremos dando algunas recomendaciones para evitar los atracones en estas fiestas.